Hola, hola, ya estamos en vivo señoras y señores, como están, como les ha ido, como van, bienvenidos al streaming de hoy, como están todos, me escuchan bien, Julman, como estás y Joanita, como están, como les ha ido, buenas noches, bienvenidos, me están escuchando bien, me ven bien, llega bien la señal, como les ha ido, denme ese feedback por favor, que siempre pido el favor de que me colaboren con esos corazones, con esas interacciones, me estás escuchando bien Joanita, me ves bien, si, estamos listos para hoy, bueno, que más Julman, como va ese trabajo, como va esa narración, como va esa locución, como va esa voz comercial, como va todo hermano, como va la emisora, como va todo, cuéntame, Joanita, como van esos eventos, como vamos para este fin de semana, llegó San Valentín, llegó Día del Niño, nos vamos preparando para el Día del Niño, en abril, en marzo tenemos Día de los Esposos, bueno, tenemos trabajo, trabajo lo que hay, lo que se viene para este 2018, si me están escuchando bien, muy bien, bueno Julman, Joanita, hoy, bienvenidos al streaming, y a los que van a llegar, y a los que van a ver esta grabación, hoy estuve reunido con unos empresarios de aquí de Cali, unos amigos, que se han venido conectando, a través de los streaming que estamos haciendo, aprendiendo, conociendo, contándome un poco de los proyectos que tienen para sus empresas, y bueno, súper, súper, porque ha sido enriquecedor poder hablar con otras personas que están en esta misma onda del emprendimiento, y que a pesar de que, sin importar la disciplina que sea, ellos están en el área de la salud y el bienestar, pues sin importar lo que ellos, en el sector en el que se desempeñen, todos tenemos un emprendimiento por dentro que hacer, un abrazo para David, ya bueno, ya entraste a estudiar, ¿dónde estás estudiando? Julman, ¿dónde estudiabas? ¿qué estudias? Zuley B, un abrazo, te amo Santi, Javes Naún, un abrazo para todos ustedes, los que están llegando a esta hora, mi nombre es Julián Mauricio Pérez, me conocen más como El Profeta Loco, hace 12 días, 13 días, estamos haciendo esta serie de streaming, vamos a hacer 21 streaming seguidos, ya terminamos dentro de, bueno, la otra semana, miércoles, el 7 de febrero, terminamos estos streaming, esta primera serie, un abrazo para Juli Loaiz, a una empresaria de aquí de Cali, que nos está viendo, creo que desde Miami, todavía estás en Miami, un abracito para ti, quiero que vayan y la sigan, porque empodera mujeres, tiene un grupo empresarial de mujeres, tiene una revista, tiene unos premios, es relacionista pública, acaba de conectarse Coop Deli, ya saben que son los mejores jugos de la ciudad, jugos de pura fruta de la ciudad, los puedes encontrar en Coop Deli, Julman, ¿tú estudias con Jaime Echeverry Loaiza? Súper, súper genial, me imagino que estás enfocado en el tema de la voz comercial, allá son especialistas en radio, yo hace mucho tiempo, cuando recién arrancó Jaime Echeverry Loaiza, ahí se ha ido un taller de voz, precisamente con Jaime Echeverry, Jessica Eraso, bienvenida, Nicolás, bienvenidos, ¿qué hacen? ¿cómo les fue hoy? ¿cómo va hoy? ya terminando semana, y ya empezando nuevo mes, ah, Joanita, súper, también estudiaste allá, muy bien, excelente, Academia de Jaime Echeverry Loaiza es una academia muy buena, ¿listo? bueno, un abracito Juli, extrañándote, estamos trabajando fuerte con un tema que tú lo sabes y tú sabes que estamos allí para retroalimentarnos, gracias, Angélica, bienvenida, ¿cómo vas? ¿qué han hecho? regálame esos corazones, por favor, esas interacciones, el día de ayer, ¿quiénes estuvieron ayer? a ver, levánteme la mano, hagan así con el carácter, con el emoji, ¿quiénes estuvieron ayer? y ¿quiénes estuvieron ayer? recibí muy buen feedback porque estuvimos hablando sobre todo el ecosistema de web digital, estuvimos hablando sobre páginas web, sobre portales web, sobre tiendas virtuales, sobre comercio electrónico, sobre programación de una web o sobre hecha una web con gestor de contenidos, estuvo muy buena, si no la viste, voy a dejar aquí mi página, básicamente para que vayan y la visiten, es www.profetaloco.com, así de facilísimo, profetaloco.com, esa es mi página web, pueden ver los 11, 12 streaming con estos que tenemos, muy bien Andrés, Tunjo, bienvenido, Jorge Mateus, bienvenido señores, estamos nada más y nada menos que con la pesada aquí, gente de Estados Unidos, de Miami, de Orlando, de Chicago, un abrazo desde Australia, Jessica, acudes de aquí de Cali, desde el sur de Cali, desde Granada, desde Ciudad Jardín, Javes Naum, ¿cómo vas? ¿Todavía estás conectado? ¿Y David Salazar? ¿Cómo van? ¿Yulman? Bueno, muy bien, están copiándome bien por lo que veo, si quieren ver esos streaming, los pueden ver en profetaloco.com, mañana va a salir el podcast que estoy grabando, que estoy haciendo y voy a hablar sobre las estrategias de pago en redes sociales, recuerden que uno de los primeros streaming que hicimos fue sobre el cambio del algoritmo en Facebook, Facebook cambió el algoritmo, es decir, ya prácticamente el alcance orgánico que podíamos generar a través de nuestros fanpage, murió, es cero, es nulo, entonces allí doy una serie de pautas para empezar otra vez, para alcanzar, lograr llegar a ese nuevamente alcance orgánico y una de las tendencias definitivamente va a ser el poder invertir y el poder pagar para que nuestros contenidos y nuestros productos lleguen. recuerden que Facebook es como que nos da algo que nos gusta por un ratito pero vuelve y nos lo quita para que nosotros pues obviamente paguemos, es un negocio y es válido, pero yo he sido muy bendecido por Facebook, por las redes sociales he sido bendecido, he trabajado vivo de esto, realmente no sé hacer otra cosa sino hacer videos, hablar por micrófono, comunicar, enseñar y dar a conocer lo que sé por las redes sociales, así que soy un agradecido del internet y creo que esto sigue evolucionando, creo que falta mucho más, pero en vista de la necesidad que he encontrado con algunas personas, con algunos clientes, amigos, cercanos que desconocen este universo y que quienes de pronto lo enseñan o lo divulgan, hablan un poco con términos, una terminología que no se entiende, pues yo he decidido lanzarme a enseñarles, para mí ha sido un beneficio muy grande poder hablar frente a una cámara, ustedes mismos ven que a veces se me traba la lengua, me como palabras, me agito, me da nervios porque eso genera hablar frente a una cámara y a pesar de que he hablado en muchos escenarios, he hablado por micrófono de grado comerciales, he estado en tarimas presentando a grandes artistas, me he parado frente a 10 mil, 20 mil personas, no es lo mismo cuando estamos frente a una cámara, no sé, pero siento ese cosquilleo y bueno, el día que deje de sentir eso realmente creeré que lo estoy haciendo mal, pero bueno, María Cecilia bienvenida Farid, bienvenidos, ¿cómo están? ¿cómo les ha ido? ¿cómo va ese primero de febrero? para mí febrero es un mes muy importante, en lo personal febrero siempre representa para mí una fecha muy importante, luego les compartiré, no vamos a hablar de mí hoy, vamos a hablar de pagos electrónicos, ese es el tema, con base en lo que vimos ayer que hablamos del ecosistema web, muchas personas, noté que demostraron interés sobre que profundizáramos un poco sobre los pagos en internet, eso vamos a hablar hoy, y más adelante les contaré un poco de mi vida, igual pueden ver esta grabación en YouTube, pueden conocer más de mí si quieren a través de mi perfil personal de Facebook, agreguenme, aparezco como Julián Pérez, estoy ahí en una fotito con mi esposa, también tengo dos fanpages, uno es julianperez.com donde estoy trabajando un tema de marca personal, reestructurando mi marca personal, y el blog del Profeta Loco, lo pueden buscar en fanpage como Julián Pérez, el Profeta Loco, sí, ahí voy a estar con unas gafitas, y bueno, estoy en ese proceso, los invito también a seguir los diferentes proyectos que tengo, estoy haciendo una película documental que se llama Root la Película, R-U-T, Root la Película es un proyecto de diabetes, sí, Root la Película, lo pueden buscar así en Facebook, en Twitter también, y en Instagram también aparece, estoy adelantando un proyecto documental, estamos haciendo básicamente entrevistas de personas, escuchando a personas que tengan diabetes, hay unas cosas interesantes, hemos hecho unos podcasts, hemos escrito unos posts, hemos contado, nos hemos ganado un festival en Bogotá, hemos participado en capacitaciones en Pitch, y bueno, este año la vamos a lanzar, este año en noviembre va a ser su estreno, exactamente el 14 de noviembre, de la semana del 11 al 15 de noviembre va a ser el estreno porque es la semana mundial de la diabetes, y vamos a lanzarla ahí, para que la puedan ver, no voy a cobrar ni un peso por esa película, la voy a subir gratis, la gente la va a poder observar, la gente la va a poder mirar, y la gente la va a poder descargar y compartirla, piratearla, es la primera película open source de Colombia, es decir, que la gente puede bajar los archivos originales, la banda sonora original, las fuentes, la tipografía, todo lo pueden hacer, hacer una versión de esa película, regalarla, distribuirla, hasta si quieren la pueden vender, ese es el poder que nos regala hoy el open source, soy un convencido de la cultura libre, aplico mucho de la filosofía del software libre, así que dije, bueno, hagamos una película de esta tipología, muy bien, estamos listos para empezar hoy, quieres estar ahí, déjame en otra tandita de corazones, por favor, otra tandita de corazones para motivarme y saber de que me están viendo bien, de que vamos a tener unos 45 minutos muy, muy, muy enriquecedores que vamos a aprender, aquí tengo mis anotaciones, tengo casi 7, 8 hojas, así que bueno, muy bien, vamos a empezar, pagos electrónicos, pagos electrónicos, yo creo que para hablar de pagos electrónicos, considero, metodológicamente, para tocar sobre el tema de pagos electrónicos, primero tenemos que empezar hablando sobre el panorama del comercio electrónico, porque yo escucho muchas personas todavía que no creen que el comercio electrónico es una realidad, existe, entonces, para eso, yo creo, primero hacer una antesala explicándoles y dándoles a todos ustedes unas estadísticas sobre lo que está sucediendo en el comercio electrónico en Colombia, o sea, si lo comparamos con Estados Unidos, con Europa, con Asia, pues digamos que son cifras estratosféricas, pero las de aquí de Colombia no están nada mal, me parece que para nosotros ser un país en vía de desarrollo, tenemos un nivel de tecnología muy decente, tenemos una muy buena conexión, de hecho ustedes me están viendo en este momento, escuchando, se están generando las posibilidades, el gobierno, en eso hay que reconocer, yo no me meto en temas políticos para opinar, pero hay que reconocer que han hecho un muy buen esfuerzo desde Álvaro Uribe Vélez, quien lo creyera, pero han hecho un buen esfuerzo por traer redes 4G, por aumentar la capacidad de banda ancha, por tirar los anillos que conectan la fibra óptica, transatlánticos, es decir, han hecho una gran inversión y eso se debe a que quieren impulsar una economía y el ministro en este momento encargado está haciendo una muy buena labor, alfabetizando, educando, generando opciones, un abrazo para Espacio, Hogar, Ale Zapata, Juan Choviera, bienvenidos, qué gusto verlos, qué bueno verlos aquí, hoy vamos a hablar de pagos electrónicos, muy bien, y para empezar entonces, vemos que en Colombia en este momento, mensualmente, mensualmente, estas son cifras de junio del año pasado, ojo, para que ustedes, digamos, den una ponderación, sí, cifras del año pasado, de abril 2017, es decir, que en este momento posiblemente ya se haya superado esa barrera, hacemos en Colombia 2 millones y medio de transacciones mensuales por internet, imagínense, 2 millones y medio de transacciones por internet generamos en comercio electrónico en Colombia, qué tal esa noticia, la noticia para ver allí algo que está sucediendo y si tú todavía no lo alcanzas a percibir y no lo ves, qué buena oportunidad sería para que empezaras a indagar, para que empezaras a aprender un poco más sobre el comercio electrónico y mirar qué posibilidades tiene tu marca personal, tu marca empresarial, tu proyecto dentro del comercio electrónico, mirar, 2 millones y medio de transacciones no es una cifra nada mal, teniendo en cuenta que aquí somos 40 millones de personas, estamos hablando de que si 2 millones y medio las hace mensuales, a 10 meses pues son ¿cuánto? 20 millones, o sea, es decir, hay una cifra muy elevada y eso hay que tenerlo y hay que considerarlo en un mercado como el de nosotros. El comercio electrónico en Colombia no crece un 10%, un 20%, ¿saben cuánto crece el comercio electrónico en Colombia? 807%, o sea, 800 veces más por año crece el comercio electrónico, es decir, que si en el 2010, estoy colocando un ejemplo, si en el 2010 habían una tienda, en el 2011 hubo 801 tiendas, si ven la proporción, o sea, así crecemos en comercio electrónico, o sea, esto es una realidad y hay que ponerle cuidado a esto muchachos, ¿me están escuchando? Díganme así, háganme así, háganme así, como quieran hacerme, pero denme ese feedback constante, denme ese feedback constante para yo poder entender de que estoy haciéndoles llegar el mensaje correcto, ¿listo? Tengo otra estadística, el 35% de los colombianos compra en línea, o sea, el 35% ya es una cifra considerable, es decir, que ahí ya podemos decir de que 35% de 40 millones son algo así como, a ver, ayúdenme con la matemática, si el 10% de 40 millones son 4 millones, estamos hablando que unas 15 millones, unos 15 millones de personas básicamente compran en línea. Dice, hola Julián, soy Jaime Rezagos, esta es la cuenta de mi proyecto, bueno, súper, a seguir, Espacio Hogar, vamos a seguir, Espacio Hogar, vamos a mirar a ver qué es lo que hace, se acaba de conectar Luis Melies, un abrazo para ti, un abrazo para todos los que llegan a esta, estamos hablando de comercio electrónico, vamos a hablar de pagos online, ayer hablamos del ecosistema web, hoy estamos hablando sobre pagos electrónicos, entonces, vamos de que 35% es una cifra considerable de personas que generan, pues obviamente, un tema de pago online. Miren esta otra cifra, el 25% de colombianos, es decir, de esos 12 millones, de esos 13 millones, unos 9 millones, 10 millones, se gastan mil dólares comprando cosas por internet, o sea, es una cifra bastante considerable y entonces ustedes dicen, bueno, cómo así, tanta gente está comprando eso, o sea, estamos hablando de una industria poderosa, de un mercado poderoso. Yo quiero que después de que tengamos este streaming, hagamos una reflexión, que es lo que yo me he propuesto en este 2018, a generar esa reflexión y a pasar del dicho al hecho, a la acción, para poder nosotros, pues, vernos beneficiados de todo esto, no solamente dedicarnos a ver memes y a ver chistes y a ver videos musicales y ya, no, aprender a conocer, agregar valor a las personas y poder vivir de nuestras pasiones. Yo creo que todos podemos hacer eso y la idea con estos streaming es de que aprendamos un poco de cómo funciona el mundo en este momento, en la era, ¿se acuerdan que yo les hablé de la era de la conciencia? Estamos en ese momento de la humanidad. Entonces, entendamos de que aquí hay un poco de paradigmas que tenemos que romper, un poco de miedos, temores y pánicos que tenemos que superar y estoy aquí para decirles que yo estoy superando eso, que les hablo desde mi experiencia, desde mi conocimiento, yo ya tengo un recorrido y eso les quiero compartir. Muy bien, ¿saben cuánto suma eso? Suma más o menos unos mil billones de pesos, todas esas transacciones, mil billones de pesos, no millones, millones no, billones, con B de Bogotá, billones. O sea, eso es mucho dinero lo que se está moviendo transaccionalmente por internet, mil billones de dólares, mil billones de dólares, perdón, de pesos, mil billones de pesos. O sea, hay un mercado considerable. Mi pregunta en este momento, ¿usted está participando que sea de un 0,001% de esos mil billones? ¿Usted ya generó su primera venta por internet? ¿Ya generó sus primeros mil dólares por internet? Es decir, esa es la reflexión que tenemos que salir hoy pensando, bueno, mi negocio, ¿cómo tiene que hacer para estar en internet? Espacio Hogar dice, yo quiero una porción. Aquí vas a aprender a cómo puedes hacer esa, sacar esa porción. Estamos retroalimentándonos y la idea es de que podamos compartir e interactuar mucho. Bueno, les tengo que decir de que el 84% de personas que compran son personas que lo hacen entre los 25 y 44 años de edad. O sea, mire que ahí ya vamos viendo públicos, ¿sí? Ya vamos viendo un público allí, ya vamos viendo un segmento. Son personas de 25, 44 años. Uno asume que empiezan desde 25 porque normalmente uno tiene su primera tarjeta de crédito después de los 20 años, ¿sí? Y desde los 44 años asume uno de que ya el que tiene 50, 60, de pronto no es nativo digital, está un poco alejado, escéptico de la tecnología. Entonces, ese es el rango, ¿lo ven? Analícenlo desde ese punto de vista. Ahora, si hay personas aquí que tengan 50 años, 46, 47, usted no hace parte de ese monto que estoy diciendo, ¿no? Usted está aquí porque quiere aprender y quiere mejorar, no se vaya a sentir un poco mal, ni crea que está viejo, ¿no? Muy bien. Entonces, si todo esto se está moviendo en el e-commerce, ¿por dónde se está canalizando? ¿En dónde está quedando gran parte de esta torta? ¿Cómo podemos nosotros entrar a ese mercado, como dice Jaime, un pedacito? Yo quiero una porción. Bueno, muy bien. Tenemos que entender de que todo se basa en un proceso de creación de nuestros perfiles empresariales, emprendedores o marcas personales y llegar a una oferta y llegar a ese público, ¿sí? Hay que identificar ese mercado. Ahorita les voy a decir cuáles son los mercados que más se mueven en compras online, ¿sí? Les voy a dar estas otras tres estadísticas, miren, para colocarlos en contexto. ¿Ustedes saben qué es el ciberlunes? ¿Quiénes saben qué es el ciberlunes? Denme en corazones, por favor, los que sepan qué es el ciberlunes, ¿sí? O qué es el hot sale. Ustedes han escuchado hablar del viernes negro en Estados Unidos cuando hacen rebajas al piso y montones de cosas que dan supremamente económicas, baratas. Muy bien, el ciberlunes es como un viernes negro, pero en internet. Y es un día donde prácticamente en Colombia compramos a muy buen precio. Pero déjeme decirle, en el último ciberlunes que hubo, hubo 1.500 ofertas que se dieron, de las cuales el 95% fueron influenciadas, la acción de compra fue influenciada porque vieron un comentario en Facebook, un comentario en Instagram, fueron a un video de YouTube, vieron un tweet del Twitter o encontraron en Google la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que primero hay que llegar a un público que influencie nuestro producto, que pueda dar fe, testimonio de eso y que la gente lo pueda encontrar porque aquí les voy a dar otra estadística. El 58% de las personas toma una decisión de compra antes, o sea, antes de tomar la decisión de compra va y consulta las redes sociales. Y es allí por eso lo importante que yo les estoy diciendo de manejar un perfil personal o un perfil empresarial para nosotros generar una marca que nos permita a nosotros asegurarle a la persona confianza, credibilidad, podamos darle solidez y podamos llegarle con un producto. Ojo, muy importante lo que he dicho todos estos días. La tecnología, el marketing, la tecnología, las herramientas están diseñadas no para que nos enfoquemos solamente en los productos, sino para que nos enfoquemos en las personas. El marketing hoy en día se trata de personas. El marketing hoy en día se trata de persuadir, seducir, dirigir y convertir, fidelizar esa compra. No se trata simplemente de hago el super flyer y me quedó una elegancia de ese flyer y le meto los miles de efectos a ese flyer y lo coloco allí. No, ahí estamos pensando en producto. Tenemos que empezar a pensar en las personas, qué es lo que quieren las personas, qué es lo que están buscando las personas en internet. De aquí, ¿cuántos han realizado ya su primera compra electrónica? Que han comprado algo por internet, han comprado unas gafas, un radio, un computador, un televisor, un viaje. ¿Cuántos han hecho eso? Quiero saber para entender y mirar, avanzar de pronto un poco más por si tengo que omitir cosas. Bueno, veo que hay bastantes. Corazoncitos, por favor, bastantes, bastantes corazoncitos para que este streaming pueda posicionarse mejor y llegar a otras personas. Un abrazo para mi suegra, Borian Clay. La pueden seguir. Ella es banquetera. Si tú necesitas organizar básicamente un matrimonio, una fiesta, una cena empresarial, una despedida de empresas y quieres preparar una comida, quieres decorar muy bien todo lo que tú haces, puedes buscarla a ella, seguirla y contactarte con ella. Te ofrece un gran servicio y un gran precio, por supuesto. Jessica, bueno, déjeme decirles de que ustedes forman parte de esos miles de personas que figuran en esta estadística y eso es muy positivo. Me voy a saltar esto que tengo aquí. Lo voy a colocar en contexto. Miren, el 70, el 58%, bueno, ya les dije esto. ¿En dónde se compra más? ¿En dónde hacen estas compras? ¿Sí? ¿Dónde está quedando este dinero? Está quedando en el sector de los electrodomésticos, en el sector de los viajes, en el sector nada más y nada menos que de la belleza, de la cultura, del deporte y en ese orden se los estoy dando porque es lo que más compran. Zapatos, medicamentos, casas y seguros. Allí es donde la gente está depositando su dinero o por lo menos la estadística hasta abril decía eso. Está comprando electrónicos, cosas electrónicas, un Wallman, unos audífonos, un computador, un televisor. Yo, por ejemplo, mi televisor lo compré por internet. Yo no me fui a parar a Falabella, a ninguna de esas tiendas. Simplemente lo compré por internet. ¿Sí? Por líneo. Le estoy haciendo publicidad a líneo. Por líneo lo compré. Me salió mucho más económico. Me ha salido muy bien desde que me gasté lo tengo. Me llegó a la puerta de la casa, lo pagué con una tarjeta de crédito y tengo mi televisor. ¿Sí? Entonces, en ese sector hay muchos viajes. Yo acabo de comprar unos tiquetes por internet de viajes para poder viajar y poder salir. No tuve que ir ni siquiera al aeropuerto, en la terminal, ni siquiera a una agencia de viajes. Por eso las agencias de viajes ahora se están reinventando, no con la venta de etiquetas, sino con la promoción de paquetes turísticos, que es lo fuerte dentro de ese sector. La moda. Constantemente estamos comprando pulseras, estamos comprando relojes, estamos comprando camisetas. ¿Sí? Belleza. Las mujeres son unas obsesionadas, obsesivas, obstinadas compradoras. Es decir, las mujeres son las que más compran en internet. Déjeme decirles. Las mujeres son las que más gastan dinero en internet. Por eso tenemos que llegar a las mujeres. Hay mujeres aquí en este streaming, por favor, regálenme corazones. Ustedes son las que más gastan. Y yo creo que no solamente en internet, en todo. Ustedes compran, se enamoran de cosas, compran bisutería, compran maquillaje, compran ropa, compran zapatos, compran carteras. O sea, el nicho de las mujeres es muy rentable. O sea, si usted está pensando en montar un negocio, diríjase al negocio de la mujer o al mercado, perdón, de la mujer, que le va a ir muy bien, seguramente. Muy bien. Lo otro es cultura. Yo acabo de comprar las boletas de la América y las compré por internet. ¿Sí? Para ir al estadio. Entonces, vemos cómo cada vez nos estamos acercando más al tema del comercio electrónico. Yo estoy diciendo esto para colocarlos en contexto de qué es lo que estamos haciendo. Quiero recapitular un poco a los que acaban de llegar, Lady Dorian, todos los que estén aquí, miel a tu paladar. Estamos hablando del panorama del comercio electrónico en Colombia. Estamos hablando de que es un mercado de 900 billones de pesos o mil billones de pesos. Estamos diciendo que dos millones de personas hacen transacciones por más de mil dólares mensualmente en Colombia. Estamos diciendo de que el 35% compra online. En fin. Miren, les voy a dar esta estadística para cerrar. ¿Cómo la gente paga? Y aquí ya nos introducimos al tema de los pagos. La gente ve ese computador, ese televisor, ve estas gafas por internet y dice, bueno, ¿cómo lo pago? El 70%, perdón, el 35% lo ha pagado con tarjeta de crédito. 35% lo ha pagado con tarjeta de crédito. ¿Cuántos tienen tarjeta de crédito aquí? Los que tienen tarjeta de crédito, colóquenme en una carita así, como un ok, como un muñequito sonriendo. A ver, los que tienen tarjeta de crédito, para saber cuántos están bancarizados en este momento con tarjeta de crédito que pueden hacer una compra ya mismo por internet, mejor dicho, me gustaría saber esa estadística. El 22% lo hace contra entrega, es decir, a mí me llega el producto y cuando me llega el producto yo le pago. ¿Sí? El 16% lo hace con tarjeta de débito, más o menos. Esa es la estadística. El 11% va y lo paga el establecimiento, hace todo el proceso por internet para ir a pagarlo por... Eso no tiene sentido, pero bueno, el 11% lo hace. ¿Sí? Y el 10%... 10% no paga. No, mentira, sí paga. El 10% prefiere trasladarse directamente y hacer todo su proceso de compra viendo la referencia en internet, en Facebook, en Twitter, en Instagram y va y lo compra y lo paga en efectivo. Entonces ese es el medio de pago que utiliza. O no digamos que en efectivo, sino que él se tiene que desplazar el 10% de las compras. Pero miren el porcentaje tan alto que... De personas que están haciendo ya compras sin necesidad de trasladarse, sin necesidad de ir a un lugar. O sea, yo creo que yo ya casi el 50% de lo que hago, de lo que compro, de lo que consumo, todo es por internet. Los recibos ya se pagan por internet, ya se recarga por internet celular, todo se hace por internet. El internet, los servicios, el gas, todo. Entonces, nos estamos bancarizando. Y yo digo esto porque realmente estamos entrando en un proceso donde vienen las oportunidades. O sea, yo les digo esto es para que ustedes puedan ver las posibilidades que ustedes tienen dentro de su mercado, con su talento, con su conocimiento, cómo usted puede verse beneficiado de esos mil millones. Un abrazo para Marjorie Jiménez, amiga del colegio de hace años. Un abracito para ti, Cate Muñoz. ¿De dónde me están viendo? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo van? Estamos hablando hoy de comercio electrónico y medios de pago. Entonces, veamos cómo está pagando toda la gente, ¿sí? Con estas estadísticas que yo tengo aquí. Y entrémonos en el pago. Entrémonos en cómo vamos a pagar. Entonces, ayer hablamos del ecosistema web. Ya tenemos nuestra página web. Ya tenemos nuestra tienda virtual. Julián, ¿cómo yo hago para cobrar por eso que tengo? ¿Cómo yo hago para decirle a la gente, págueme? Hoy nos vamos a enfocar en el último punto del proceso de la venta. El último punto es cuando la gente hace la transacción y paga ese dinero por el producto o servicio que tú estás ofreciendo. Digamos que responder esa pregunta de cómo hago yo es un proceso desde la formulación de tu producto y desde la oferta de tu mercado hasta precisamente el nicho al cual te estás dirigiendo. Y eso es tema de otro streaming. Hoy estamos hablando de pagos online porque ayer hablamos de páginas web, tiendas virtuales. Entonces, en Colombia tenemos básicamente una gran solidez en el tema de pagos online. O sea, Colombia es uno de los países en Sudamérica, por encima de México, por encima de Argentina, por encima de Uruguay, de Chile, que tiene una gran solidez en pagos electrónicos. Y eso es muy importante saberlo. Eso es muy importante que ustedes lo comuniquen a sus clientes y que ustedes lo tengan presente porque digamos que en otros países hacer pagos por internet todavía hay que hacer un proceso de alfabetización, no están bancarizados y la tecnología todavía no está desarrollada para poderlos hacer. Pero en Colombia, como somos un mercado muy fluido, una economía muy líquida, o sea, aquí a pesar de que todos nos quejamos de que está mal el... Bueno, yo no hago parte de los que se quejan, veo oportunidades donde unos lloran, yo vendo pañuelos, dice el dicho, ¿listo? Y yo creo que en Colombia tenemos un gran nivel, o sea, para estar a la par de países como México, para estar a la par de países como el mismo Brasil, o sea, en Brasil hay toda una tecnología desarrollada alrededor de esto, pues nos tenemos que sentir muy orgullosos de poder entender cómo funciona aquí la tecnología del pago. Entonces, los pagos en Colombia, primero, lo que hay que saber es de que son 100% seguros, o sea, 99.999% seguros. Y oígame lo que les voy a decir, hacer una compra y por internet es más seguro que cualquier otro medio de pago, porque estás desde la comodidad de tu casa, estás desde la comodidad de tu celular, estás desde la comodidad de tu computador, desde tu laptop, desde tu portátil, es muy seguro, o sea, salir hoy en día a pagar con 2 millones de pesos es un riesgo, representa un riesgo en nuestro país, que se te pierda el dinero, o que te atraquen, o que te roben. Entonces, vemos que hacer pagos online hoy en día es 100% seguro. No creas esos mitos, se los digo, vuelvo y les digo desde la experiencia, no crean esos mitos, que es que me van a clonar la tarjeta por internet. Es muy difícil, es más fácil que te la clonen en el datáfono, cuando entre, es más fácil que te la clonen ahí, a que te la clonen por internet. Ahora, escúcheme y no me vayan a malinterpretar, por favor, quiero ser muy claro en esto, quiero que me entiendan. Ahora, el tema cuando te clonan una tarjeta por internet, es porque tú revelaste tus datos, revelaste tus claves, fuiste irresponsable con el manejo y el uso de privacidad en tu navegador web, lo hiciste desde un café internet, lo hiciste desde un computador donde todo el mundo entra, no generaste un protocolo de seguridad desde tu correo electrónico con un paso a paso. Todas esas medidas hay que tenerlas presentes para contemplar y saber que el pago por internet es muy seguro. El hecho de que te clonen una tarjeta es porque, francamente, diste papaya, que es nuestro onceavo mandamiento aquí en Colombia, dar papaya. Un abrazo para Ed Martínez, para Juan Pablo, Academia Estar Athletes, Dani, Dorian, pero debes ingresar a las páginas directamente, teclear directamente la dirección. Muy bien, ya les voy a explicar eso. Muy bien, ya les voy a explicar eso. Gracias, Dorian, por hacerme caer en cuenta de algo. Entonces, miren, cuando nosotros vamos a realizar un pago por internet, por lo general, cuando entramos a una plataforma como Linio, como Tarjeta Éxito, como el tema de Bancolombia, el phishing es una forma de a ti clonarte la tarjeta, pero el phishing se hace y se produce cuando tú no lees las políticas de tu banco y de tu tarjeta de crédito. Entonces, tú caes en el phishing cuando tú no entiendes, cuando tu banco se ha comprometido a enviarte la comunicación netamente a través de un canal y cuando te llega por otro canal y tú revelas ahí tus datos, ahí se produce el phishing, ¿sí? Que es básicamente suplantar. ¿Por qué? Porque aquí es donde les vengo a enseñar yo a ustedes. Nunca, primera norma, entonces, entender que es 100% seguro. Segunda norma, nunca hagan pagos online en páginas cuando no vean el HTTP y digan el sitio es seguro. Ojo, nunca hagan copias, nunca hagan compras bajo esas páginas. Siempre hagan las compras con un protocolo de seguridad de HTTP. O sea, nunca hagan una compra cuando vean el www.no. El mismo navegador y los protocolos de seguridad son tan seguros y tan avanzados que hoy en día te avisan cuando una página no es segura para realizar un pago. ¿Listo? Esa es la norma por excelencia. Cuando yo voy a realizar un pago, siempre reviso cuando me mandan al check-out, ya lo vamos a ver y ya vamos a entender qué es el check-out. Yo siempre reviso primero que tenga el HTTP. Ese HTTP es un protocolo de encriptación de la información, ¿sí? Y eso hace que tú te sientas seguro en la plataforma de pago. Ahora, todas las páginas a partir del año pasado, desde octubre, todas las páginas y toda la web, como esto está siendo una tendencia, el comercio electrónico cada vez crece más, les están pidiendo un certificado de seguridad y ese certificado fue el que hablamos ayer, que se llama el certificado CSL. SSL, que es un certificado donde tú prácticamente, básicamente la información que deposites ahí no va a ser retenida y es encriptada y es completamente segura, ¿sí? Ahora, entender esto nos hace a nosotros hacer un uso responsable de una compra online. Eso situándonos desde la parte de compradores. Ahora vamos a situarnos desde la parte de vendedores. ¿Cómo yo integro eso? ¿Cómo yo hago que la persona me compre a mí por internet y yo le pueda generar eso? Entonces, primero, lo que hay que tener, obviamente, es un sitio web, ¿verdad? Hay que tener un producto, un servicio que ofrecer, entregarlo de la mejor manera, generar esa confianza y a la hora de realizar el pago, tú puedes escoger diferentes plataformas. De las primeras plataformas que vamos a hablar es de Payu. Lo voy a escribir aquí para que ustedes sepan. Payu. Si me están copiando, regálenme corazones, por favor. Payu. Payu era lo que anteriormente se conocía como Pagos Online. Pagos Online.com era colombiano, era un desarrollo muy avanzado, muy bueno. Trataron de luchar, yo los conocí, recién empezaron. Realmente, Pagos Online es una empresa netamente colombiana, pero fue absorbido por el gigante latinoamericano Payu. Payu es una multinacional que opera en más de 25 países. Y Payu lo que hizo fue comprar a Pagos Online. Obvio, los de Pagos Online quedaron tapados de dinero porque, pues aquí en Colombia todavía no existían plataformas de Pagos Online. Y ellos se dieron la peli y se dio una gran inversión en protocolos de seguridad, en servidores. Y Payu, pues finalmente, finalmente se hace insostenible poder tener una empresa de ese tipo de software de seguridad cuando realmente en una etapa donde las personas casi no compran por internet. A pesar de la estadística que les di al inicio, Colombia igual tenemos que llegar a un tope donde prácticamente estamos como Estados Unidos, donde prácticamente el 95% de la gente está bancarizada, tiene tarjeta de crédito y hace una compra online seguro. Y todo, bueno, los que estén en Estados Unidos aquí y tengan, por ejemplo, Juli que está en Estados Unidos sabe que esto funciona de esta manera. Muy bien, entonces tenemos a Payu que es la plataforma latinoamericana. De todas las que voy a hablar voy a recomendar esa. Porque me ofrece a mí más garantías, más posibilidades de llegar a mis clientes para que me hagan un pago. Porque cuando yo le digo a la gente que pueden pagar por baloto, por PCE, por transacción, contraentrega, yo le estoy dando posibilidades a la gente de que no se vaya para otro lugar, sino que me compre a mí. Y entender que Payu, esa plataforma nos ofrece todo eso, pues es básicamente un gran adelanto. ¿Qué ofrece Payu? Payu ofrece pagos online a través de tu sitio web. Si tienes una página web, entonces ellos te generan a ti un protocolo, un link seguro y lo que haces es colocar eso en tu sitio web. Obvio, te piden los requisitos que te estoy diciendo, que tengas el certificado SSL, que tengas una plataforma de HTTPS. Entonces, cuando tú ingresas ese link y la gente ve ese link allí en tu tienda virtual o en tu página web, lo que hace el link es trasladar a esa persona al fronte de ellos. Ayer vimos que es fronte. Fronte es lo que vemos delante de la pantalla. Y desde ese fronte se genera todo el pago. O sea, la compra no se hace en tu página web. Muchas personas piensan que cuando integramos una pasarela de pago, la compra se hace en nuestra web. Y entonces, ¿qué tal cuando se hackee en la cuenta me van a culpar a mí porque mi página no ofreció eso? No. Payu traslada al cliente hasta allá y le dice, mire, bienvenido a Payu. Este es el checkout. Checkout. ¿Se acuerdan que ahorita hablé de checkout? Checkout es ese back en ese fronte que ofrece Payu para que tú generes tu compra allí y deposites allí. Primero escojas el medio de pago. Entonces, Payu te ofrece tarjeta de crédito. Si quieres la gente pagar por tarjeta de crédito. Entonces, tienes que ingresar tu tarjeta de crédito. Te ofrece tarjeta de débito a través del sistema PSE. Ustedes han visto, gracias Ed Martínez, gracias. Estamos aprendiendo, estoy compartiendo experiencias de lo que yo he tenido en comercio electrónico, páginas web y todo el tema de marketing digital. El PSE es una aplicación que conecta básicamente la compra en línea con tu tarjeta débito. Entonces, no necesitas tarjeta de crédito allí y básicamente lo que se te hace es como si tú pagaras en un gataforma. El PSE. Payu también te ofrece servicio contra entrega por si así lo quieres ofrecer. Te ofrece Payu nada más y nada menos que generar ese check-out dentro de su misma plataforma con tarjeta de crédito. Y también ofrece Payu vía baloto.red que te generan un código y cuando tú haces la compra a través y tú escoges el medio de pago, entonces, si es tarjeta de crédito, metes tu tarjeta de crédito. Si es tarjeta de crédito, te mandan para PSE y hacer la transacción con la tecnología PSE. Pero si no tienes ninguna de las dos, entonces te dicen, si querés, me pagas cuando me entregues el producto. Ellos se encargan de todo el proceso logístico y recaudación. Pero si no querés esa contra entrega, sino que vos querés tener la experiencia, entonces te dicen, mira, tengo baloto y tengo Efecti. Y con ambas, básicamente lo que hacen es generarte la factura y te activan un código, un número, 747-27-28-29-30. Y tú con ese código lo imprimes, te llega tu correo electrónico, lo imprimes y pagas con ese código. Ese pago inmediatamente se reflejaba en el sistema de Payu. Payu le envía un correo electrónico al vendedor. El vendedor lo que hace es saber de que ya la compra fue efectuada y liberar el producto. Si en el proceso tan hermoso, yo lo llamo delicioso ese proceso, porque es ver cómo la tecnología trabaja para el ser humano. En ese proceso es ver cómo la tecnología y los servicios integrados se conectan y nosotros como por arte de magia podemos acceder a una cantidad de cosas. Cuando generamos nuestras primeras compras online, eso es una delicia entender cómo funciona eso. Entonces, eso es lo que les estoy explicando aquí. Entonces, Payu es una de esas plataformas. Payu entonces ofrece el servicio dentro de tu página web, pero tú me dices, Julián, yo no tengo página web, yo no tengo tienda virtual. ¿Cómo puedo hacer? Sencillo. Puedes vender lo que quieras y decirle a Payu, Payu, yo no tengo ninguna de estas dos, generame un link de pago y Payu te genera un link de pago. Es decir, tú te registras en Payu, le dices, mira Payu, yo necesito vender este lapicero. Lo voy a vender en 10 mil pesos porque es un joystick. Y entonces resulta que cuando la gente me compra este lapicero, yo no lo voy a vender por página web, sino que yo lo voy a colocar en Facebook. Entonces, en Facebook coloco, vendo este lapicero en 10 mil pesos. Cuando la gente le haga click en comprar, yo necesito que tú me generes un link y básicamente Payu te hace ese proceso. Entonces no tienes que ni siquiera tener una tienda virtual. Y eso es lo rico de las plataformas de pago. Payu te ofrece decir, listo, con este código, cuando la gente compre tu lapicero, básicamente va a venir a mi plataforma, escoge el sistema de pago y hace toda la transacción aquí en un lugar seguro, una plataforma segura. Si me están entendiendo, si me están entendiendo o si me estoy haciendo entender, regáleme en corazones, por favor, que yo vea bastantes corazones, bastante. No regalen uno, regalen bastantes, que eso no cobran por eso. A mí no me están pagando tampoco por ver corazones, pero ¿qué pasa cuando haces corazones? Este streaming llega a más personas. Se puede dar cuenta la gente de que aquí estoy hablando yo, está hablando el profeta loco en la casa, en Cali, Colombia, alguien de Cali, déme, hágame así el puño, alguien de Cali, y allí va a decir grite, déme un grito, no. Bueno, muy bien, entendamos que Payu era eso básicamente, ¿no? O es eso. Bueno, Julián, ¿pero tanta maravilla si será cierta? Pues déjenme decirles que sí, es cierta, pero eso tiene un costo y tiene un valor. Les voy a dar la cifra exacta. Payu te va a cobrar el 3.49% más 900 pesos la transacción. Eso te cobra la plataforma por ofrecerte ese maravilloso servicio. ¿Sí? Payu cobra un porcentaje que es el 3.49% más 900 pesos te cobra. Eso, siempre y cuando sean compras iguales o superiores, desde 10.000 hasta 500.000 pesos. Entonces, te van a cobrar eso. Tienes que tenerlo presente. Si la gente escoge el método de pago de tarjeta de crédito, obvio, la tarjeta de crédito va a generar lo que es rete fuente, lo que es el impuesto del 3 por mil y básicamente te van a cobrar un poquito más. Eso sumaría como en total unos 4.800 pesos. Eso es para que lo tengas en cuenta a la hora de ofrecer un producto. ¿Sí? Entonces, yo tengo, ¿cuál le he quedado? Yo, 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 yo estoy haciendo una película y yo ofrecí estas manillas. ¿Sí? Yo las ofrecía a 10.000 pesos y la gente entonces me decía a mí, ¿por qué no las vendés por Payu? ¿Por qué no las vendés con Lean? Para comprártelas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que esta manilla era simbólica, una manilla de silicón americana y si yo hacía ese pago y esa transacción a través, como les estoy diciendo, a mí me, yo le quedaba viviendo a Payu. Es decir, a mí no me queda rentabilidad sobre el producto. Entonces, mi recomendación es de que primero hagan esa trazabilidad y digan, bueno, estos gafos valen 50.000 pesos, 60.000 pesos. Lo que yo voy a hacer básicamente es sacar el 10%, ahí se te va un 10%, o sea, 3,49 más 900 pesos más lo que te cobra la tarjeta de crédito. Si el medio de pago es tarjeta de crédito, el 10%, entonces 50.000, me cobran 5.000, a mí me van a llegar 45.000 pesos. Eso es negocio, porque te están ayudando a vender, te están generando la oportunidad de que una persona pague con tarjeta de crédito y pues tú estás ganando dinero, ¿sí? Están entendiendo el proceso, pero pues yo vender una manilla por eso para yo ganarme 1.000 pesos, digamos, que no lo veía necesario, o sea, no es necesario. Entonces, hay productos que tenemos que entender de que se pueden comercializar por internet y si es de estos productos, pues obviamente que sea un volumen superior a 100.000, a 200.000 productos, pero si son 1.000 o 2.000, no creería mucho que fuera un negocio tan rentable colocar un medio de pago. Bueno, eso lo puedes hacer. Julián, yo no tengo Facebook, yo estoy haciendo la rifa o la venta, perdón, necesito generar un pago por un celular que estoy vendiendo y resulta que la persona que me lo va a comprar pues está en Bogotá, pero yo no tengo ni página web ni tienda virtual. Payo te dice, yo te ofrezco el servicio de generarte un link al celular y te mandan un link y tú lo que puedes hacer es enviar ese link al WhatsApp de la persona y por allí pagar te pasan a la plataforma y generaste una venta. Si ves los mecanismos y las formas de cómo tú estás dejando de pronto monetizar y hay un ecosistema completamente que funciona desde hace mucho tiempo muy seguro, muy accesible a las personas y nos está brindando oportunidades y posibilidades. Esa es otra de las formas cómo de pronto Payo ofrece, es una de las ventajas. Y Payo te dice, listo, si no tienes celular, no tienes redes sociales, no tienes página web, no tienes tienda virtual, pues ven y yo te hago todo ese proceso y vos le puedes pagar a Payo para que te genere un e-commerce, te hacen una landing page con un botón de pago y ya tienes tu sitio web digamos enfocado en tu producto o en el servicio que quieras ofrecer. Entonces mira todas las posibilidades que tiene Payo. Yo por eso soy un enamorado de Payo. Las que les voy a nombrar las he utilizado todas, pero a mí Payo me encanta, me encanta porque es muy práctico, me parece que la tarifa es muy cómoda, me parece que es seria, es segura, nunca me ha quedado mal, nunca he tenido problemas con que se me embolató un número, una transacción. Eso es del lado del comprador y el del vendedor. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso y cómo es la integración? La gente compra, cuando la gente compra a ti te llega un correo electrónico que has especificado y te dicen la persona compró. Entonces allí lo que tú haces es comunicarte con ellos o ya de haber dejado de antedicho una acción y entonces que cuando la gente compra te consinen a tu cuenta de débito para que tú puedas retirar y que cuando tú, cuando el cliente dé el ok de recibido del producto te liberen el dinero, esa básicamente es la integración, es un proceso de comunicación interno automatizado. Ojo, tú no estás pendiente allí esperando a que el cliente vea cuando mete la clave, no, eso no sucede de esa manera. O sea, los pagos online suceden en modo automático, la gente entra a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana, genera el pago y Payo se encarga de hacer esto. Es muy importante entender de que la tecnología es tan avanzada que encripta las claves y encripta todo, ¿sí? Encripta absolutamente todo. O sea, aquí no hay riesgo de que Payo un día te vaya a decir a ti no, es que vamos a clonar esto, no. O sea, créame que esta gente, si el negocio, si el mercado mueve mil billones, pues imagínese ellos cómo están moviendo de billones, de billones, de billones, de billones. O sea, es muchísimo dinero lo que se mueve aquí. Entonces tienes que estar completamente seguro de eso. Recuerda que la confianza la genera tú, la generas tú como vendedor y la confianza y la responsabilidad también la generas tú como comprador utilizando y haciendo un protocolo de uso de seguridad. ¿Quiénes están todavía? ¿Me copian? Sí, regáleme corazones, por favor. ¿Cómo vamos? Ed, Alex, Artruiza, un abracito que te acabas de unir. Ed Martínez, estamos hablando sobre pagos online, sobre cómo funciona el ecosistema de pagos online. Payo te ofrece entonces celular, e-commerce, te ofrece Valoto, te ofrece PCE, te ofrece Efecti y allí básicamente lo que hacen es generarte una factura con un código cuando tú vas a Valoto a pagar con ese código, pues se libera el producto, te lleva un correo electrónico, se genera la transacción, esa transacción te la mandan a tu cuenta de ahorros. Eso es Payo, esos son pagos electrónicos por Payo. Ahora hablemos de Paypal. Paypal es lo mismo que Payo, solo que Paypal empezó hace muchos años, muchísimos años atrás. El creador es Elon Moots, quienes han escuchado hablar de Elon Moots que es el creador también de los carros autónomos de Tesla, de la empresa Spice, en fin, básicamente Paypal es un sistema que hace lo mismo de Payo pero a nivel internacional. Payo también te funciona a nivel internacional, pero entonces ¿cuándo hay que usar Payo? Digamos que cuando nos vamos a dirigir a un mercado local, un mercado de aquí de Colombia. ¿Cuándo hay que usar Paypal? Cuando nos vamos a dirigir a un mercado internacional. Un saludo para Ronalds, básicamente es exactamente lo mismo, funciona lo mismo. Paypal también te ofrece el link, te ofrece celular, te ofrece hacer el check-out, o sea, el registro de la base de datos con tu correo, dirección, tarjeta de crédito dentro de su plataforma Paypal. Paypal es una plataforma mucho más robusta, mucho más grande, es una multinacional y se utiliza mucho más cuando tu mercado es internacional. Digamos que esto lo utilizan mucho las agencias de viajes, un pago por Paypal, ofrecen la posibilidad de pagar por Paypal, pero es prácticamente lo mismo. Esa es la gran diferencia. Ojo, Paypal nos permite hacer un abarque mucho más internacional. Un abrazo, Ronald. También tenemos nada más y nada menos que Mercado Pago. Esta es una de las nuevas que ha salido, Mercado Pago de los mismos creadores de Mercado Libre, entonces ellos se vieron en la necesidad de lanzar su propia pasarela de pago, se llama Mercado Pago, es un poco más barata que Payu, te genera también pagos electrónicos a través de sitios, web, celulares, dispositivos móviles y ellos también han incorporado el pago por chat o por Messenger. Entonces ya no solamente pagas por un link que envíes, sino que a través de un book, de un robot, te pueden generar la compra. Cuando tú montas una tienda virtual, una página web, un negocio, un e-commerce, tú tienes que tener en cuenta muy bien el modo de cómo vas a cobrar tu producto. Es muy importante definirlo, por eso les estoy contando de cómo funciona el tipo de pagos por Internet. Mercado Pago, ¿cuáles son las desventajas de Mercado Pago que apenas están pesando? Entonces sus tarifas son un poquitico más altas, sus comisiones son más elevadas. Digamos que tienen que ustedes escoger, tratar de escoger una plataforma que les ofrezca una comisión más pequeña para que ustedes puedan ganar más por el producto porque igual usted también tiene que hacer un proceso logístico de envío del producto en caso de que sea un producto físico, en caso de que sea un tiquete o algo, digamos que el proceso es diferente. También existe, ya hemos hablado de tres, Payu, Paypal, Mercado Pago, existe también ePay.co, ¿sí? ePay.co es una que está cogiendo mucha fuerza y ojo con esta, ePay.co está pegando durísimo en los emprendedores en los que están haciendo porque están ofreciendo también comisiones muy bajas y están dando un gran soporte técnico, una gran tecnología, están, mejor dicho, tú puedes básicamente pagarlo hasta por correo electrónico, o sea, ellos ya envían el link a tu correo electrónico como comprador, ya lo puedes hacer a través de un botón, entonces te dan un botón y te dicen inserte este botón en tu página web, ¿sí? te dan hasta un botón en tus redes sociales y por supuesto te dan también lo que es Messenger, Whatsapp, entonces ePay está cobrando muy barato por esos procesos y básicamente lo que están generando es un mercado alternativo, un mercado nuevo, hay que tenerle pues digamos confianza a este tipo de plataformas. Recordemos, está Payu, está Paypal, está ePay.com, está Mercado Pago y está Payoner, ¿quiénes han escuchado hablar de Payoner? Payoner también genera pagos online, también es una plataforma internacional aunque es más usada en el sector corporativo, no tanto en el sector de consumo sino en el sector corporativo, un abrazo para Capetín, también es, Capetín es un amigo de la casa, él es troll, él le gusta trolearlo a uno, no mentiras, lo digo con cariño Capetín, me está escuchando, ¿cómo vas? feliz año, Capetín puede haber fe de que él también trabaja con el tema digital, con negocios digitales, se mueve muy bien en la escena digital desde la seguridad informática, entonces, entender que los pagos hoy en día son muy seguros, básicamente, estamos hablando sobre comercio electrónico y los pagos que estamos haciendo por las diferentes plataformas, entonces, entender de que ese sistema hoy en día es muy seguro, da confianza y es muy importante que tú le transmitas a tus clientes esa información que les enseñen, ahora, mira que esa es la plataforma de pago pero el medio que ofrece la plataforma de pago es Valoto, es Punto Red, es Efecti, es decir, te ofrece una cantidad, el mismo PCE, o sea, son múltiples plataformas que tienes dentro de una misma plataforma, no es, escúchame muy bien, no es que yo voy a tener en mi página PCE y voy a hacer un convenio con PCE, voy a hacer un convenio con Valoto, voy a hacer un convenio con Efecti, no, vas y contratas a Payu, a Paypal o a ePay.co y ellos te ofrecen ese servicio, si me entienden la dinámica como es, o sea, no es que, ay, ahora yo tengo que meter Valoto en mi página web, no, tú vas a Payu y escoges los modos o las formas en cómo quieres que tu cliente se conecte y te pague tu producto, así funciona este negocio de los pagos online y es un mercado muy amplio, demasiado amplio, entonces, yo creo que todos, hoy la reflexión que nos tenemos que hacer con base en las estadísticas que di al inicio es si nuestro negocio lo estamos llevando al escenario digital y virtual, sin importar qué sea lo que tú vendas, yo conozco emprendimientos por internet que venden naranjas por internet, venden jugos por internet, venden, venden dientes del ratón Pérez por internet, venden medias por internet, o sea, hoy en día el internet lo que nos está impulsando es a generar una cultura y una economía diferente a la que tradicionalmente conocemos y básicamente podemos echar mano de allí como emprendedores, como empleados, como profesionales, como personas que trabajamos y vivimos del internet, empezar a hacer prepagos por internet también hay, Capeto, por supuesto, prepagos también hay por internet, esas básicamente son las modalidades de pago, básicamente creo que he abarcado lo esencial y lo más importante para que no pierdan tiempo ustedes escogiendo una plataforma de pago, yo les aseguro, yo les puedo decir, utilizo con mis clientes Payu y Paypal, son las que mejor me van, son las que mejor funcionan para sus productos internacionales Paypal y para sus productos de aquí de Colombia Payu y les ofrecemos eso, básicamente a los clientes la posibilidad de que se puedan conectar puedan pagar con una tarjeta de crédito con su tarjeta de débito pueden hacer una consignación puedan pagar por vía baloto.red y todo lo hace la plataforma y no me parece costoso 4% más 900 pesos básicamente es un 10% es decir por ponernos a nosotros el servicio de toda esa plataforma es básicamente nada ahora si tu tienda virtual vende más de 100 millones de pesos mensuales digamos que ya hay otras tarifas que ellos manejan entonces también hay que tener en cuenta eso si nuestro producto es un producto que mueve al mes 2 millones 3 millones 1 millón y medio empecemos con un plan básico ¿sí? pero bueno se dice Payu gracias gracias Capeto Payu se dice Payu que pena perdónenme disculpenme entonces lo pueden hacer con Payu y básicamente allí van a tener ustedes pagos electrónicos todo el tiempo seguros seguros no se dejen meter ese cuento de que están clonando las tarjetas no ya les dije ¿qué pasa? ¿por qué clonan una tarjeta? porque usted fue irresponsable con su tarjeta o fue no estuvo desde una plataforma seguro no estuvo desde una plataforma con certificado SSL compró en una página web pirata mejor dicho eso sucede cuando no haces un proceso de pago online con Payu o con Mercado Pago o con Paypal porque ellos te ofrecen ese check out recordemos ese check out donde te llevan y te hacen toda la transacción allí y ya la comunicación la la dependencia de la comunicación es vía correo electrónico entonces tú te das cuenta cuando alguien te compra te llega un correo electrónico a tu aplicación de correo y básicamente ya puedes liberar el proceso ¿entienden? ¿entendieron? me hice entender me fui comprensible es un tema yo creo que que es muy enriquecedor para entender cómo funciona el tema hoy en día y está protegido bajo la ley tenemos todas las garantías el comercio electrónico está creciendo impresionantemente créanme si les estoy hablando por esto es porque me estoy moviendo en este escenario desde hace 5 años haciendo páginas web haciendo tiendas virtuales haciendo todo el tema de de consultoría no, no voy a bailar capeto no voy a bailar ¿listo? Manesita ¿cómo estás? bienvenida un abrazo ya estamos terminando hoy hablamos sobre pagos online vamos a hacer una recapitulación primero entendamos que el comercio electrónico es una realidad y hay muchas personas que están haciendo transacciones más o menos unas 2 millones de personas hacen transacciones por internet el 35% ya compró básicamente algo por internet 900 mil usuarios se registraron en el ciberrunes para tener todas esas esas ofertas que ofrecieron más de 1500 ofertas 62% de las compras online se están haciendo por el móvil ojo pues para que estén pendientes un abrazo para Iván Villanueva creo que es el novio el esposo me corriges de una gran artista de aquí de Colombia que incursiona dentro de la música popular que se llama Jamfer si no estoy mal compártenos un poco de eso para seguirla para conocer más de ella los que la quieran seguir básicamente allí va a dejar el arroba el 58% ya hace compras online los mercados que más se mueven son desde la electrónica los viajes la moda los zapatos belleza cultura deporte medicamentos casa y seguros bienes raíces y seguros el 70% prefiere comprar online ojo esto es muy importante el 70% y lo dije ayer el 70% de las personas prefieren comprar desde casa y lo hacen desde casa por la comodidad un 45% compras porque encuentran un mejor precio el 38% es porque lo que quiere comprar por internet solamente está por internet y el 20% es básicamente porque no lo tiene cerca si entonces mire que es una muy buena estadística para entender el mercado como estamos no estoy de acuerdo con el Ciberlunes bueno no son posturas son posturas diferentes son puntos de vista yo creo que el Ciberlunes está cogiendo fuerza y cada vez va a coger más fuerza el Brad Freeday o Freeday perdón bueno tomo notas en papel porque es más didáctico y se me hace más fácil poder hablar con ustedes aquí entendamos que las plataformas más completas son PayU ya nos corrigió Capeto Paypal PSE Mercado Pago y por supuesto se me había olvidado algo decirles que creo que que hace parte de otro streaming entender cómo funciona el pago con Bitcoins alguien hace aquí transacciones con Bitcoins saben qué es Bitcoins bueno les invito a que empiecen a analizar mucho el tema más que el Bitcoins empiecen a analizar el tema del Blockchain que es la tecnología que está detrás de las criptomonedas porque las criptomonedas van a ser una realidad las criptomonedas se van a llegar y van a apoderar del mercado y nos va a tocar estar sí o sí ahora no se dejen timar por aquellos estafadores que te están diciendo que si compras tantos Bitcoins te van a devolver tantos Bitcoins no analiza muy bien edúcate primero edúcate primero ve a una fuente confiable revisa porque más allá del Bitcoin está el Blockchain que es la tecnología detrás de ese Bitcoin y eso es lo que hay que entender que es una revolución es una de las revoluciones más grandes que va a cambiar la historia del Internet de cómo compramos y hacemos transacciones por Internet es muy importante entender eso digamos que yo no voy a profundizar en estos streamings sobre el Bitcoin porque apenas estoy estudiando apenas estoy teniendo mis experiencias con Bitcoin pero sí recuerdo que por allá en el año 2010 me llegó un correo donde me decían compre Bitcoins y yo no los compré y como no los compré dejé de ganar dinero porque hoy en día están carísimos y en ese entonces básicamente los ofrecían a dólar a 0.8 dólares y hoy en día estaban costando más de mil dos mil dólares tres mil dólares entonces hay que entender un poco de eso por eso hablo siempre de una oportunidad las oportunidades como se pueden abrir también se pueden cerrar y es muy importante entender que estos procesos digitales estos procesos de socialización de estos términos que les estoy dando necesitamos sí o sí saberlos como saber dónde se saca un registro civil como saber dónde se registra una propiedad privada dónde se pagan los servicios en Internet tenemos que entender eso cómo funciona una página web cómo funciona un sistema de pago online qué es el blockchain entender cómo funciona el marketing digital cómo funcionan las redes sociales qué es un algoritmo eso es básico entenderlo eso es lo que deberían en este momento estar enseñando en el colegio y en las universidades pero yo me he dado cuenta de que gran parte de la gente que está en universidades en este momento no les han comentado ni siquiera una brochita así por encima de todo lo que hemos hablado aquí la información que estamos depositando aquí es información que créame que un profesor que yo he estado en clases y me he infiltrado en clases de comercio exterior de economía de finanzas internacionales en universidades muy reconocidas de aquí ni siquiera tocan ni saben qué es lo que estamos hablando de este aquí en este momento creen que todo funciona dentro de un de un marco que se llama internet pero cuando uno habla sobre este tema digamos que quedan en nubes entonces por eso nos hemos visto básicamente en la necesidad de compartir y añadir este conocimiento la cámara colombiana de comercio electrónico hizo zancadilla las MIPIME y emprendedores colombianos al registrar y prohibir el uso de las palabras ciberlunes cibermondan y cibermondan digamos que esos ya son términos legales no lo sabía pero tengo entendido de que este mercado de comercio electrónico va a crecer y va a crecer muchísimo si ha crecido el 800% Capeto este mercado va a crecer yo creería que 1500% va a duplicar su nivel de crecimiento exponencial anual y todos ojo todos yo porque les hablo de esto en estos días me preguntaron bueno pero vos no trabajas en comunicación y no haces videos yo le dije mire tarde que temprano esto nos va a tomar así como tarde que temprano la gente tuvo que aprender a manejar facebook twitter e instagram tarde que temprano el comercio electrónico lo que es toda la tecnología basada en una economía de información de traspaso del conocimiento nos va a tocar entonces mejor hacerlo ahora que esperar a que yo tenga 40 o 50 años y aprender todo este concepto me va a coger ventaja la vida me va a coger ventaja la tecnología y realmente si no aprendemos y si dejamos de aprender y conocer día a día estamos dejando de crecer en lo personal y en el desarrollo intelectual de nuestras habilidades así que sin importar lo que tú hagas escúchame muy bien este es un mensaje que te doy sin importar lo que tú hagas si tú eres empresario emprendedor empleado, alumno estudiante, artista músico, cantante la profesión que tú tengas tarde que temprano te va a llegar a tocar todos estos temas que estamos aquí jasmine.com que es no sé qué es jasmine.com capeto tarde que temprano te va a tocar esto así que yo era un escéptico de las ventas todos quienes me conocen en mi círculo más cercano saben que yo he trabajado siempre desde la parte técnica y he trabajado en proyectos y producciones audiovisuales y de marketing pero era muy escéptico de yo estoy generando aquí es un conocimiento para que todos ustedes puedan entender de que es una realidad el internet y es una realidad el hecho de que nos conectemos a través de la tecnología señoras y señores nos vemos mañana en el streaming un abrazo para todos ustedes ya me salió el aviso me quedan 25 segundos mañana vamos a hablar de qué hablamos mañana a ver rápidamente 23, 22 segundos 21 segundos bueno muy bien me escriben por allí porque se va a cortar gracias por estar con ustedes gracias, gracias, gracias muchas gracias regalenme una tanda de corazones por favor una tanda de corazones rápidamente antes de que me corten mañana nos vemos esto va a quedar en www.profetaloco.com ahí voy a subir nada más y nada menos que la grabación y voy a poder encontrar las otras chao